Pues Maybor, estamos ya prácticamente al inicio de un conflicto que ya ha anunciado que ha habido ya ataques previos, muy moderados, pero lógicamente Biden dijo que esta semana iba a iniciarse la invasión. ¿Qué esperas de todo esto? ¿Va a haber invasión sí o sí o al final no llevará la sangre al río? Bueno, pareciera que la invasión que estaba anunciada para el 16 no llegó. Fíjate la fecha que estamos hoy y todavía no se ha producido. También vale la pena destacar que se dio a conocer por parte de Moscú y de Estados Unidos un documento en el que se reafirman algunos elementos que vale la pena destacar. Uno de ellos es que Rusia no va a renunciar a su tema de seguridad y solicita a la OTAN que no siga agregando miembros que ya había agregado desde 1999 con la entrada de Polonia, de Hungría, etcétera, hasta ahora que pretende meter allí en el grupo de la OTAN a Ucrania. Por otro lado, también en el documento se establece que la presencia de miembros de la OTAN en los alrededores de Rusia representa una amenaza para la seguridad de Rusia. Pero por otro lado, la OTAN, pero particularmente en los Estados Unidos, porque hemos visto muy activo a lo largo de la semana que concluye, al secretario de Estado Antony Blinken, señalando y también empujando una narrativa de que ya todo está listo para que Rusia invada a Ucrania. Pero por otro lado, los voceros de Moscú dicen que no tienen la intención de hacerlo. Así es que en el marco del análisis yo creo que podemos pensar que más allá de las acciones bélicas que se han presentado entre grupos prorrusos en Kiev y en algunas de las zonas que están controladas por los grupos que apoyan a Putin, podríamos pensar que esto es una especie de guerra de narrativas. Y lo hemos visto en cada uno de los documentos que se han presentado, en cada una de las propuestas que se hacen, en las declaraciones, por ejemplo, de Joseph Borrell, el jefe diplomático de la Comunidad Europea, así como también de varios voceros del gobierno federal de los Estados Unidos. En la ONU se ha discutido también el tema, pero pareciera que estamos dentro de un escenario en el que Rusia no se va a atrever a entrar a Ucrania y la OTAN va a permanecer amenazando las tropas, o al menos a Moscú y a sus voceros. Lo que sí queda claro es que hay un juego también de medios de comunicación y esto es lo que se conoce como una guerra híbrida. Estamos al frente de un gran aparato de propaganda por parte de Moscú y por parte de Estados Unidos también, donde los dos actores tienen unos intereses muy específicos y por tanto están prácticamente y tienen amenazada a la población pensando que ya Rusia entró o Rusia advirtiendo que no va a entrar. Cosa que nos lleva a una conclusión y es que las guerras del siglo XXI tienen esta modalidad de desinformación y de amenazas bélicas frente a organismos como la ONU y como la OTAN, que tienen un origen, tienen unos principios y unas normas para funcionar, pero a veces se dedican al tema político y no a lo que tienen que estar dedicados, que en el caso de la OTAN es a mantener la seguridad, pero dejar de hacer lo que se llama la propaganda. ¡Gracias! ¡Gracias!